Bueno, bueno, hola, ¿qué están? Hola a todos ¿A dónde vamos? Vamos hoy, vamos a Cerrate, mi primera vez en Cerrate Ok, hay que empezar los tours desde acá, desde Colombia, desde nosotros, Bogotá Entonces, vamos, vamos, vamos Pues vamos a ir mostrando como el proceso, el transcurso Este viaje no sabemos cómo llegar, no sabemos ni idea, o sea, no tenemos ni idea de nada No hay preocupada, espero que sea que vayas de genial Disfrutenlo No hay preocupada No hay preocupada en realidad We'll go through the wastelands, through the highways Until my shadow turns to sun rays And on and on We'll go through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll go through the wastelands, through the wastelands And I'll reach out to the east That's sad That's nice Let's go through the wastelands A little bit, a little bit A little bit Let's go through the wastelands How many? I control my respirations I think it's a little bit But it's a little bit We're gonna go through the wastelands We're gonna go through the wastelands We're going through the wastelands Suelta muchísimo, suelta muchísimo. Bueno, aquí vamos. ¿Estás en mitad de camino? ¿Cómo vas? ¿Tiene miedo a que le pase eso? ¿Tienes miedo a que le pase eso? No, no. Acá porque nuestros acompañantes van, nuestros acompañantes van, cansados. Van que no pueden, nuestros acompañantes, entonces... Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. ¿Pero es así de palia normalmente o...? Ah, no sé. Voy a conseguir ya la ciudad. Bien, amor, ¿cómo vas? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Esto es mucho para mí. Bien. Vamos a subir. Mucho, mucho, mucho ya. Nos falta mucho camino. Y hay gente que ocupa espacio, aire vital de nosotros. Ya estamos en mucho espacio. Hay gente que ocupa espacio, aire vital de nosotros también. Nos quiten nuestro aire. Estamos entre todos absorbiendo nuestro propio aire. ¿Ya no pueden más? Véale, véale. Sí, sí. Sí. Amor, ¿segura sí puedes? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven? Tengo que jalar antes de verlo. Será que te quita. Aquí vamos. Creo que la que no puede hizo otra, ¿sí? ¿Estamos? No, sí puedo. Sí puedo, ya. No, ya estamos. Estamos bien. ¿Cuál es la que hizo? Ay, no quiero. Ay. Yo pensé que estábamos más o menos duro. No. Pero no bien, no. No, súper bien. Yo vi gente de verdad súper mal. Entonces vamos. Ay. Perdón. La realidad es que enjala aquí. ¿No? ¿Qué? Acabamos una cadena. Estos acompañantes. ¿Qué? Mira el paisaje, qué linda la naturaleza. Qué linda la naturaleza. Qué linda la naturaleza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, está lindo. Pero qué linda. No, está ni la naturaleza. ¿Qué te parece? Mira, mira, mira. O sea, justo venimos. No sé si vamos a venir mi primera vez en Monserrati y empieza a llorar. el cielo no nos quiere, el clima tampoco es más triste que eso dicen las góticas ay no puede ser yo no llueve por favor nos falta como el 80% el camino los arroles nos afán de la lluvia y no, o sea, es Atenas miren, miren, también empujan no somos los únicos que se van impulsando nuestros acompañantes ya se están muriendo de a poquitos de a poquitos ya hoy estamos bueno, es una parada para tomar agua ya estamos recansados re mal re mal ¿cómo vas tú? bien es acompañante, gente re acompañante elegante, ¿no? acompañante re muerta estamos nosotros físico físico de físico de Rocky físico de Rocky Balboa físico de camionero y seguimos ya nos falta un poquito sigamos vamos a seguir vamos a seguir seguimos seguimos no me deje bien, aquí vamos trayendo los acompañantes a razas igual mañana más amanecer muertos pero bueno no voy para madrugar mañana se cae a trabajar y y estamos re mal aquí vamos mira esa vista aquí vamos gente que pelea estamos subiendo y va Nuri con su cara de re preocupada que no va a poder bueno y seguimos para ustedes vamos seguimos caminando ahí viene Nuri detrás grabando grabándose fotos para demostrar que está cansada y que no puede más ¿cierto amor? sí sí aquí vamos vamos a llegar como a un plan especie de plan tía vamos a pasar más ¿cómo vamos? bien ¿pero ya que nos vamos a casa? ¿no? ¿a eso no lo pisamos entonces? ¿pero llevamos? sí llevamos a casitas ¿dónde vamos? ¿dónde están las casitas? por si han venido entonces ya saben dónde vamos y como buen colombiano en cada paseo comemos bocadillo ¿eso no está con bocadillo veleño? pero está rico ¿todo buen colombiano? chalato con mango con más bocadillo veleño falta el queso pero bueno para hacer queso el queso y... ¡girá bien! ¡girá bien! es qué soy es súper yo sé su hermana también vamos ya casi ya casi nos falta ¿qué como la mitad? 1,000 kilómetros más o el 70% del camino desde que estuvimos diciendo que nos falta el 70% aunque cuando llegue ya nos falta 60% bueno vamos a seguir caminando vamos vamos No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a disfrutar un poquito más. ¡500 más 500! ¡500 más 500! ¿Los acompañantes? ¡Qué pequeño! ¡500 más 500! Vamos culminando nuestra travesía por Monserrati. La teoría de que no estás cansada, pero ¿qué? No estoy cansada por las piernas, me tiembro. Ya no sientes las piernas, pero no estás cansada. ¡Bien, sigamos comiendo! ¡Bien, sigamos comiendo! ¡Bien, sigamos comiendo! Bueno, aquí, bajando. Está lloviendo, no sé cómo la gente puede bajar tan rápido. Vamos con la chaqueta, o sea, está empapadísima. La lluvia justo bajando. Hemos visto muchas caídas, mucha gente cayéndose pobrecitos. Muchos helados. Muchos helados también cayéndose. La lluvia hace las suyas. No estamos esperando que alguien se caiga. Me tiran, ¿no? Bueno, sí. A ver si que hay muchos helados en el día. O sea, le tiran las piernas en el rey. Ya te quieta. No, eso sí. ¿Es en serio? No, eso sí. Pero qué horror. Estamos súper cansados la gente. Sombrillas para acá. Para acá esto. Sombrillas de todo. Ya. Estamos bajando. Sigue lloviendo. Gente cayéndose. Piernas temblando. De todo. De todo. De todo. Pero ya está un poco. 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 No te grabamos cuando bajemos. ¿Por qué? Vamos grabando a pedacitos. Y cuando lleguemos. Porque podamos cada 20 minutos. 20 minutos. No, 2 minutos. De hecho. Cada 2 minutos y grabamos 20 minutos. Ay, no mentira. Nos vemos. Nos vemos. Ya. Aquí estamos. Acabamos de una caída. Me caí. Menos mal. Me íbamos grabando. Pero fue un chistoso. Se cayó y todo el mundo lo vio. Y me acuerdo que pasó como 20 mil personas. Se subó. La piernita. Se me dolió. Pero fue un chistoso porque se puso a caminar de espaldas. No. Esta espalda era tuya de frente. No. Me iba a poner tu espaldas. No. Y casi me jaló a mí. Me dio mi espalda. Bueno. Peor aún. Iba de frente. Se cayó. Se cayó y me jaló. Y todo. Pero ya vamos a llegar. Si quieren venir a Monserrate. Tengan mucho cuidado. San Patos antes de alizantes. Por favor. Mucha comida y agua. No caminen de para atrás. Bloqueador. Sonrilla. De todo. Es muy acrimida para asobarse. Ya. Casi llegamos al comienzo. Al comienzo. Al fin. La comienzo sí. ¿Estás levantando? Sí. Vamos a ver. ¿Quién pisa en falso? No, no. Que ya se lo hizo. Pero que chistoso. Creo que no alcanzo a grabar eso. Ay no. Ya casi. Ya casi. Vamos a ver. Hay gente apenas subiendo. Pobres. Lo que los espera. ¿Cómo se baja así? ¿Cómo se baja acá? Así. Miren el super caminado de Andrés. Así se baja aquí. Contoneándose. Contoneándose. Es el término que ya lo tienes a esta abuelita. Cállate. La pomada y coca con marihuana. Oye pomada y coca. Con marihuana. Con marihuana. Con marihuana. Con marihuana. Con marihuana. Bueno. Hay gente que va corriendo. Piensa que no se van a caer. Ojalá no se caigan. Porque si nosotros bajamos. Normal y nos caemos. Bueno Andrés. Ya. No piensas no la arisen. Porque fue muy chistoso. No piensas no la arisen. No piensas no la arisen. No piensas no la arisen. No se vale. Aja. Toca. Ay no pero ya casi. Creo que ya. En serio. No. No. Nos mojamos. Nos mojamos. Yo creo que hayas. Las cantoicas. No. No me llevo mi papá, yo quiero ver y así. Es como una locura de verdad. ¿Una bruja? Hay muchas artesas ahí. No mentiras, no. Ya, ya. Así es, a que se cae otra vez, a que se cae otra vez. Vamos, ya vamos a checar. Y entonces hizo experimentos, ya hizo patas para acá y otra vez. Pero bueno, a ver quién le dice que no. Mira, 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 me te va a chocar con nadie. Ya casi ya me he... Ush, hay un atravesado en el camino. Mira, mira, otra vez. ¿Qué va? Mira, ¿ya lloras a los dos? Ojalá, se cae que uno ve. Ahí está, eso, rápido. ¡Un dos, un dos! ¡Veja, veja! ¡Veja, veja! ¡Veja, veja! ¡Veja, veja! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Vamor, amor! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Llegaoooos! Bien. Ya. Llegamos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos, vamos a cruzar! ¡Llegamos, así, hasta adiós. ¡Llegamos! ya 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 hemos llegado ya estamos abajo ya acá tengo muchísima hambre nos vamos a almorzar que comer alimentarnos eso fue todo el recorrer por Moncerrate y... chao pues adiós